Música Cuando se cumple años, uno se pone feliz. Pero cuando ese cumple es el primero, recibe el cariño de todos sus seres queridos. Música No podés perderte el cumple número uno de Lara Denise Campbell. Música Este 18 de noviembre, Alejandra y Federico prepararon una linda fiestita para compartir a lo grande. Te esperamos en la Liga de Madres y Familia del Barrio Providencia, en la intersección de Avenida del Trabajador y 9 de Julio. Música No faltes, te esperamos. Música